Qué lindo el chile, qué rico que usted me eche toda su leche en la cara el chile, qué rico que usted me meta la punta toda rosadita, qué lindo el chile, qué rico que usted me meta la punta toda rosadita. Qué rico sería el chile, que yo me tragara todo su semen, pero yo sé que algún día.